En otras noticias, en la actualidad más de 800 escenarios deportivos son administrados por el INDER. Hoy precisamente presentó su balance de gestión 2017. Laura Jaramillo, usted nos amplía la información. Buenas tardes. Diana, Manuela y televidentes, muy buenas tardes. Hoy en el Consejo de Medellín se presentó el balance de gestión del INDER, una institución que como los concejales afirman y como aparece en el último informe de Medellín, como vamos, es querida y aceptada por los ciudadanos. Cerca de 700 a 900 mil personas utilizan los servicios y los escenarios deportivos del INDER en Medellín cada mes. Pero no es solamente el número de personas que impacta, sino el margen, el abanico poblacional de personas que impactamos. Nuestra oferta arranca desde las madres gestantes, es decir, desde que el niño está en el vientre de su mamá y acabándose por allá nuestra oferta con nuestros programas para los adultos mayores con canas al aire. En la actualidad, el INDER de Medellín cuenta con un presupuesto de 81 mil millones de pesos más 11 mil millones del presupuesto participativo. Aunque con este dinero logra llegar a las 16 comunas de la ciudad, para algunos concejales debería aumentarse, para así lograr reconstruir y mejorar más escenarios deportivos y llevar su oferta institucional a más personas. Tenemos un presupuesto para mí deficiente. Tenemos un presupuesto que todavía en materia de escenarios deportivos, mantenimiento y reparación y construcción necesitamos un recurso más. Necesitamos un recurso más para escuelas populares. En este momento, el INDER de Medellín cuenta con 886 escenarios deportivos. En la actual administración ha logrado recuperar 140 que se encontraban en mal estado. Con respecto al tema de los escenarios ficticios, que recordemos son aquellos que no tienen títulos, que le pertenezcan a la alcaldía y por eso no pueden ser intervenidos, de los 99 que figuraban como ficticios, ya lograron recuperar 25. Primero tenemos que organizar los escenarios que de alguna manera nos pertenecen a nosotros y que no eran parte del inventario de escenarios del instituto. Recordemos que este año el INDER de Medellín cumplió 25 años y una de sus tareas y propósitos es mantener actualizada su oferta deportiva y recreativa y a su vez llegar a más personas de la ciudad. Hasta el momento, esta es toda la información desde el Centro Administrativo La Alpujarra. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con bus.